Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que si Chicos, pues ayer, ayer no me querían poner ni un dragón, ahora me pusieron algunos, pero bueno, no me pusieron tantos tampoco, me pusieron solamente estos Y realmente voy a ver como lo hago, va a ser muy complicado, si necesito grabar un video, por ejemplo, un video de peleando en arenas Y nada, va a ser muy difícil, porque no tengo ni el tesoro, no tengo ni la redención con Fenix, ni mucho menos al patrulla temporal Pero bueno, este video solamente no va a ir de esto, voy a hacer este combate, para hacer un combate realmente solamente en el video, voy a hacer un solo combate Y luego voy a hacer un poquito en la isla que hay actualmente, ¿no? Bueno, este me lo cargo de un golpe y me conviene, porque estoy rankeando el tesoro perfecto para que me den sus orbes Dios, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Purga paradójica, ya que está potenciado, hay que aprovechar, claro que si Este no tiene leyenda, este no tiene leyenda, eso es buenísimo, buenísimo A ver, este dragoncito tiene casi la misma habilidad que mi... Mierda, ¿cómo se llama ese cabrón? Que mi Ludociel Que mi Ludociel, pero, si te das cuenta Mierda No, no mames, no mames Ok, si te das cuenta Tiene 2200 de daño Golpea todos y recibe daño Agarras Te atacas Perfecto Te quitas más o menos el 30% de la vida Y hace un golpe brutal a dos Más o menos lo mismo, ¿eh? Esta brutalidad está muy bueno Muy, muy bueno Así, un ejemplo como está Hace 108, 109 mil K Hostia, este combate está muy guapo, ¿eh? Estoy pensando para... Para pelearlo, ¿eh? Estoy pensando para pelearlo Poca broma No tengo viento Obviamente Está baneado Pero bueno, vamos a hacer ese combate Y luego les voy a explicar un poquito sobre la isla que está actualmente, ¿no? Hostia, me va a reventar esto Va a ser purga paradójica solamente A ver cómo lo hago, chicos Esto puede ser que pierda, ¿eh? No tengo mi equipo principal Bueno, ahora mismo este viene siendo mi principal, ¿eh? La cosa como son Me lo cargo con esto Ok Esto tiene un montón de vida Brutal 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 Esto Madre mía Madre mía Madre mía, cómo se viene esto Cómo se viene esto, chicos Me mataron al patrulla temporal Hay que ver cómo lo hago, ¿eh? Hay que ver cómo lo hago yo ¿Cuánto tiene mi 127? Es que yo creo que me mata, ¿eh? Yo creo que me mata Pues claro que me mata No mames No mames Claro que me mata, coño Claro que me mata Pues nada, ok No pasa nada Purga paradójica Perfecto Me cargo a este Mierda De dos golpes me lo cargaba Pero bueno, no importa No importa Ok No importa Pero ok Ok, chicos No pasa nada Ayer era peor Que solamente tenía A este dragón Al mosquetero, ¿no? A este dragón A este Solamente tenía al mosquetero O la mosquetera, mejor dicho Y nada, chicos Lo que les quería decir es En este Evento Este lindo evento Puedes conseguir ocho fichas ¿Cuáles fichas, Ernesto? Ocho emblemas No mames No es este Ocho emblemas De esto Ocho Chicos Ocho Y están en este dragón En este dragón Aquí está Si vamos en el sendero Este dragón Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Subimos Conseguimos un cofrecito de colección Subimos Conseguimos tres fichas Y seguimos subiendo Y conseguimos cinco más A ver Difícil Está Pero es posible ¿Cómo es posible? Si agarras Si agarras Haces Todas las cosas Como debe de hacer Coleccionando Las fichas En el momento Que se debe hacer Pero Si lo haces Y no ves los anuncios Para conseguir las fichas No vas a llegar Lo digo así Ya no vas a llegar Tienes que ver los anuncios Para conseguir las fichas Yo la conseguí Y no me arrepiento O sea Porque en el camino Te vas consiguiendo También varias cofres De colecciones Y mira uno acá Por ejemplo Y la cosa como son La cosa como son Solamente Hay que ser activo Y ver anuncios Anuncios Oye A ver 30 anuncios Por día Bueno 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 Y nada chicos Voy a hacer Una cámara rápida Para ir consiguiendo Todo lo que debo conseguir aquí Y Ya Vuelvo Claro que sí Claro que bueno Lo voy a poner En cámara rápida Directamente Aquí gente Llegamos hasta aquí En el dragón explosivo Y Obviamente Puedo caminar un poquito más En los anteriores Pero no me interesan Lo que deben de hacer es Chicos Bueno Ya vieron en el video Adelantar a este Al raro Hasta la llave Adelantar al muy raro Que el tierra doble Hasta la llave Adelantar A este Hasta la llave Y luego Cuando estés aquí Cuando estés aquí Conseguir Las 8 fichas Que es lo más importante Hasta el momento Cuando consiga Las 8 fichas Ya si tú quieres Avanzas un poquito más En el explosivo O avanzas un poquito más No sé Donde te dé la gana Pero Lo más recomendable es Llevarse las 8 fichas Son muy Muy exclusivas Y más aparte Que te dan Posibilidad De llevarte un dragón Muy bueno En un cofre Muy Muy bueno La verdad Así que bueno Pasamos por aquí Hostia Que tengo más fichas Así que puedo hacer Un pasito más Eso Por cierto Voy en la vuelta 14 Casi en la 15 Realmente Ya no estoy preocupado Por la carrera Me da lo mismo Ya tengo el dragón Prácticamente Asegurado La verdad Así que bueno Mierda A ver Camino uno por acá Perfecto Ok Y vamos a ver Cuánto tengo de la colección Porque vieron que abrí Varios cofrecitos Bueno Tengo varios Como vieron Varios 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 Puedo abrir esto Puedo abrir esto A ver Lo voy a abrir ahora Lo voy a abrir ahora Voy a abrir esto ahora Perfecto A ver que me sale 275k de comida Normal Lo normal Como siempre Y lo normal Como siempre Coño No tengo suerte No tengo suerte Lo guapo sería esto Lo guapo sería esto Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Abro esto Hay ventaja De De vida ¿No? De vida Ataque Uy Que me salga Lo más tocho Lo más tocho aquí Vienen siendo Las 75 esencias Y la ventaja De ataque Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Así que bueno ¿Qué creen que me salga chicos? ¿Qué creen que me salgan? Tuve una suerte Terrible En la mega apertura De cofres La verdad O sea Fue una mierda La verdad La cosa como son Pero bueno Me siento Me siento y con suerte Y con sueño Pero más con suerte La verdad Así que le damos en 3 2 1 Let's go Mierda Mierda Dije que quería dos cosas Cierto Dije que quería las 75 Y la ventaja de ataque Me dieron La que yo no mencioné Las 25 Y la ventaja de vida Me cago en todo Dragon City Pero que te está pasando conmigo Que te está pasando conmigo Es que Ya no eres social troll Eres social pesado Eres un pesado Eres un pesado Quítame esa mala suerte Quítame esa mala suerte De mierda Por lo menos en tu juego En tu juego Es que yo tengo mala suerte O por lo menos Me castigas Me castigas O sea Yo te compro cosas Dragon City Yo soy tu cliente Rata Trátame bien Me cago en ti De verdad Me cago en ti Es que Dragon City Me da un asco Un asco Que madre mía Madre mía Dragon City Me da un asco terrible A ver Es que no tengo Más cositas por acá Bueno Voy a hacer una cosita Por acá chicos Voy a hacer un corte Y ya volvimos Claro que sí Claro que sí Claro que sí A ver Vendo este Dragon Tierra Obviamente Porque es una caca Te ayuda bastante En la carrera Pero bueno Este es un raro Claro que sí O muy raro Muy raro De elemento caos Así que bueno Lo que interesa Es hacer Este crucecito A ver que sale A ver que sale Que me salga un legendario Mis huevos Mis huevos Que Dragon City Me tiene a mí Hasta los huevos La verdad Hasta los huevos Y nada Así nos quedamos En el cofre No pudimos llegar Al cofre 5 Por el bug Ese Ese no es un bug Lo digo así ya Ese no es un bug Ese no es un bug Simplemente cambiaron Las reglas De una forma Muy Muy dramatical Muy dramatical Es que Miren como están Los dragones Me está por dar gripe Me está por dar gripe Miren como están Los dragones La verdad Están Flujos Que si yo tuviera Mi equipo normal Le gano De una forma Muy sencilla Pero el reto es Ganarlo con esto Que tengo actualmente Está muy fuerte Está muy complicado La verdad Muy Muy complicado Pero nada chicos Espero que les guste el video Y si no es así Pues nada Si no te guste el video Pues no puedo hacer nada Espero que les guste el video A ver si apoya con la manuten Que siempre siempre se agradece Suscríbete si le estás Hazte la campanita Que subo video todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau